Así está el Menejo, estoy aquí en 3.70, como ustedes pueden ver, el pan es un producto que al cubano no le puede faltar en la mesa. No hay pan en producción nacional, los precios están calientes, como ustedes saben, que yo les he comentado, de 150 pesos hasta 1000 pesos un pan. Pues aquí tenemos el pan, en las tiendas de Menece, evidentemente es un convenio, con alguna Mipime, ahí lo tienen, además viejo. Observen bien, eso está totalmente viejo. Además de pan tenemos también aquí, oh, ropa vieja, con el precio de, para que puedan ver bien, de 4.85 MLC. Tartas a 3.25 y todo esto es de producción nacional, evidentemente con un convenio de Mipime. Así está el Menejo en la Cuba de hoy. Tercera y 70. Ahí lo tienen.